Música A la vida le he fallado De alcarmar un fugitivo Aquel que la hace la paga Y ahora me topé contigo Pero tu boca a Dios la bendiga Porque aunque diga mentira Por la forma en que me mira Yo te la creo Y si tú quieres me coge este trofeo Pero la suerte está de mi lado Por lo que veo Y todas las mamis chulas tienen su feo Pero si soy el tuyo Pues más yo me la creo Y si tú quieres me coge este trofeo Pero la suerte está de mi lado Por lo que veo Y todas las mamis chulas tienen su feo Pero si soy el tuyo Pues más yo me la creo Si me encuentro con Dios cara a cara Le dijera que no se compara Pareciera que no es de este mundo Yo creo que un ángel sin nada Por ti yo cojo una bala directo al pecho ¿Por qué? Pues de todo lo que me han hecho No me enganchó la antigüedad Así pa' qué, pa' qué Si me coges de lo que no soy Flaqueé, flaqueé Contigo me voy a fuego Y me tatué, tatué Tu lengua y Dios la bendiga Porque aunque diga mentira Por la forma en que me mira Yo te la creo Y si tú quieres me coge este trofeo Pero la suerte está de mi lado Por lo que veo Y todas las mamis chulas tienen su feo Pero si soy el tuyo Pues más yo me la creo Y si tú quieres me coge este trofeo Pero la suerte está de mi lado Por lo que veo Y todas las mamis chulas tienen su feo Pero si soy el tuyo Pues más yo me la creo Y todas las mamis chulas tienen su feo Y todas las mamis chulas tienen su feo A la vida le he fallado De alcarmar un fugitivo Aquel que la hace la paga Y ahora me topé contigo Pero tu boca Dios la bendiga Porque aunque diga mentira Por la forma que me miras Yo te la creo Y si tú quieres Yo me enamoro de ti Pa' ti siempre hay un pet Y pa' Valencia y Fendi Te voy a buscar en el race De ganarte el trofeo Lenita Bar y Print Roy Lenita Bar y Print Roy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!